¡Hola! ¿Qué tal mi gente? Bienvenidos de nuevo a Dash & Echo y seguimos con las reacciones de Dimash. Bueno mi gente, te pido que te suscribas, active la campanita de notificaciones para que me apoyes muchísimo si te gusta Dimash porque voy a estar subiendo muchas reacciones de él y no se te olvide dejar un buen like, es muy importante. ¡Ya tú chau! ¡Wow! ¡Estamos bueno! ¡Duro! ¡Qué maravilla mi gente! Empezamos súper bien, súper como imponente. Como que voy a empezar a cantar de una vez con esa pasión, con esa... Bueno siempre lo hace ¿no? Pero lo siento aquí como que arrancó la pista y de una vez empezó como con la postura. ¡Muy chulo! ¡Suscríbete al canal! ¡Balbaro! ¡Qué melodía ni más chula! ¿Vieron cómo se metió ahí de esa voz así imponente a esa voz tan delicada, tan suave que se va como desapareciendo así? ¡Duro mi gente! ¡Muy, muy duro! Dimash como siempre. Ustedes saben que es increíble. ¡Wow! ¡Wow! Increíble. Y ese señor es un duro. Se me olvidó el nombre. Me lo aprendí el otro día pero me fue ahora. Pero es un duro tocando el piano. Ese señor también hace que el piano como que coja vida ¿no? Hay que dársela también al señor. Señores qué melodía más linda, más hermosa es. Es una canción que te atrapa de una vez por su melodía ¿saben? Trapa que si tuvo un concierto en vivo me imagino que uno se queda así impresionado escuchándolo. ¡Wow! 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 ¿Saben que me doy cuenta mi gente? Que Dimash algunas veces cuando va a hacer algún juego vocal, alguna técnica, él usa como su cuerpo también. No sé si ustedes se han dado cuenta de eso. Algunas veces los cantantes utilizan técnica para poder llegar o crear lo que quieren hacer, la voz que quieren ¿saben? ¿No? ¡Vámonos! ¿Vámonos de los cantantes utilizan técnica para poder llegar o crear lo que quieren hacer, la voz que quieren hacer? ¡Vámonos de los cantantes! Tan suave que empezó como que tú pensabas que él no iba a subir ¿no? Pues te equivocas si ves a Dimas por primera vez. Dimas siempre empieza tranquilo y después te da ese golpe inesperado allá arriba que tú no te esperas, como cuando un boceador está peleando que tú no esperes ese gancho. Así mismo es Dimas. Bueno mi gente, increíble como siempre esta presentación. Una melodía que como digo en vivo tú te quedaría me imagino así. Él entra cantando de una vez como para que tú como que prestes atención de una vez y de una vez te hipnotiza con la forma del cantar. Inmediatamente abre la boca, tú tienes que voltear donde tú seas y decir wow ¿quién es que está cantando? Saben porque es increíble. Mi gente linda, mi gente de todos esos países que me ven, les mando bendiciones a todo el mundo. Muchas bendiciones. Espero que la estén pasando súper bien, que se estén protegiendo muchísimo de esto que nos está pasando en el mundo y espero que salgamos pronto de todo esto mi gente. De verdad que de todo corazón muchas bendiciones y cuídense mucho, cuiden a su familia que es lo más importante. Hagan bien y no miren a quién. Esto es Dash and the Co Show. Ya tu chao.